El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, aseguró que en Barranca Bermeja nuevamente se agotaron las vacunas de primera dosis para personas de 30 años en adelante. Nuevamente agotamos las vacunas para primera dosis que venimos aplicando en el grupo poblacional de 30 años y más. Por eso estaremos en los próximos días pendientes de informar a la comunidad la llegada de un nuevo lote de vacunas que nos permitirá con la nueva vacuna moderna que llega al país avanzar con el Plan Nacional de Vacunación. De igual manera, aquellas personas que están pendientes de completar su segunda dosis de Sinovac, de AstraZeneca y Pfizer, les informamos que estas dosis sí están reservadas en el centro de acopio y disponibles desde mañana para completar esquemas de vacunación de segunda dosis. Recuerden la importancia de vacunarnos para protegernos y proteger a nuestra familia. En el momento hay disponibilidad para que se complete el esquema de vacunación para quienes aún no se han aplicado la segunda dosis. Se espera que llegue a la ciudad en las próximas horas un nuevo lote con los biológicos.